La pregunta que me hice cuando empecé a estudiar Es, ¿qué me hace, escuchen, eh? ¿Qué me hace recalentar? ¿Qué es lo que me provoca para hacerle, que me saca? Bueno, me toca hablar a mí que soy una persona que por la gracia de Dios Ha hecho progresos con la ira en su vida No es que he progresado en tener más ira, sino que he tenido un progreso En poder ponerla bajo el control del espíritu Y el señor me ha ayudado mucho con este tema Porque, bueno, ustedes me conocen ya medio de grande Pero bueno, no conocen toda mi historia de cómo era yo antes Yo tenía, yo trabajaba en un comercio Y tenía un cartelito ¿Viste? En la caja registradora En aquella época no había tanta informática O sea, unas cajas así de guardia Bueno, el cartelito decía Antes me ponía nervioso por nada Ahora me pongo nervioso por todo ¡Ojo! ¡Ojo! Después el señor me llevó a servir de tiempo completo En la obra del señor durante seis años Un gran privilegio, una oportunidad de aprender muchísimo Y mis amigos, colegas del ministerio Me pusieron el apodo de el pastor nervioso Así que, como les digo Tenía bastante para mejorar en esa área Y hoy en día hay algo que realmente me saca Pero es refuerzo Pero para esto, ¿viste? Todos tienen, ahora que estamos en la época de las explicaciones psicológicas Yo te voy a contar una historia de por qué eso hoy me saca Yo estaba terminando mi día laboral Hacía dos años que, un año y medio que tenía mi Corsa Que me había sacado a cero kilómetros Iba gozoso en el señor Pensando, voy a ver mi último cliente Me voy a la conferencia A mí una conferencia en palabra de Dios Me voy a la conferencia donde voy a disfrutar de la palabra de Dios Iba con mi auto por la avenida López de Vega A veinte López de Vega, Ibeiro, tiene una S ¿Sí? Y tiene dos líneas marcadas amarillas Quiere decir que no te podés cruzar de contramano No podés pasar de otro lado Y tiene dos manos Yo iba entre medio de las dos manos Y un muchacho en una moto Decide que no tiene ganas de esperar Que el tránsito pase y se planta de contramano Y me enviste El muchacho quedó arriba del auto La moto quedó todo tirado El auto todo roto Y bueno Llamaron a la ambulancia Gracias a Dios A un muchacho no le pasó nada Se quería ir Se quería rajar el placo 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 Se quedás a casa con la policía Se lo llevaron en la ambulancia Y bueno Todo bien No le pasó nada Tenía casco Gracias a Dios Por lo menos una 6 horas en la comisaría Me detuvieron Y todo el desfile Viste que pasa por la comisaría Vos estás sentado ahí Vos vas viendo Desfiles de personajes Que pasan por ese lugar No sabés si estás seguro O estás en un lugar muy seguro Bueno así tal Después volverme a casa En colectivo Desde Versalles Hasta Ciudad de Evita Y yo no sé por qué Cada vez que estuve En una accidente Lloía Entonces Después Después estuve Después estuve 60 días sin el auto Yo trabajo Con el auto Mi trabajo Que es con movilidad propia Así que tuve que pedir Prestado un auto Bueno todo un trastorno La cuestión es que O sea Haciendo lo breve La mayor satisfacción Porque tuve que ir Varias veces A la comisaría Pero la mucha satisfacción Que tuve Fue Que me crucé con el muchacho No le hablé Pero si lo vi Observando su moto Que no servía más Eso fue una gran satisfacción Como otro No puse Mira todavía me salgo Nuestra con la sentencia Este Lo peor no me hice pasado Porque claro Se fueron las motos Nada Bueno Pero bueno Desde ese momento Los motoqueros En la calle Son una fuente De Provocación a ir A mí Por alguna razón O sea Los cuido ¿No? Los cuido Pero A veces A veces andan sin casco Si Y yo sé que Algunos de acá Se van a sentir Golpeados Pero bueno Tenés que comprarte casco Luego se andás en moto Ahora te la van a sacar La moto Si no tenés casco Bueno La cuestión es que Siempre Me alegro Cuando veo que la moto Está roto Y el chaco Está roto Eso Pero me pone nervioso Después me viene En el auto Otro tiro Y te pasa en el lado Y por ahí Hasta te hacen Algún gesto De idea Ese no es Si Pero Y me sacan Me sacan Realmente es un Y yo trabajo En la calle todos los días Así que todos los días Estoy sufriendo En algún momento Por Generar paz Es espectacular Porque los motoqueros Te pasen Así Si 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 Y cada tanto Lamentablemente Veo un accidente Me pone triste Pero es una cosa Que Difícil De que se corrija En nuestra sociedad Y como no Eso me saca Les conté esta historia Porque Como una forma De que pienses En que es lo que a vos Por ahí Te afecta Que es lo que a vos Te provoca Enojarte Si Hoy vamos a ver Tres tipos de ira Que se habla Se habla en la Biblia Que hay Por lo menos tres tipos Y un cuarto punto Que tiene que ver Con como la vencemos Yo te lo adelanto Para que ya Lo vayas Lo vayas viendo La ira pecaminosa La ira pura La ira permitida Y la ira Y el poder Para vencerla Así que nos metemos En la ira pecaminosa La definición Del diccionario De la palabra Ira Sentimiento De enojo Muy grande Y Violento La Biblia Condena La violencia física Por el enojo ¿No? Salmos 11.5 Vamos a buscar El texto Que va a prueba A los justos Pero al malo Y al que ama La violencia Su alma Los aborrece Dios Se desagrada Profundamente Con la violencia La violencia Verbal También está Incluida O sea Uno se enoja Y comienza Con la violencia Verbal Malaquías 3.13 Nos habla De esto También Vamos a tener Que recorrer Bastante La Biblia Quizás En un rato Empiece a pedir Algunas personas Que busquen Los textos Y nos ayuden Para tener Un poco más De velocidad En el Progreso De nuestro Estudio Malaquías 3.13 Dice Vuestras palabras Contra mí Han sido Violentas Dice Jehová Me dijiste Que hemos hablado Contra ti Lo que me interesa Del texto O sea No vamos a analizar Todo Pero uno Puede tener Hasta palabras Violentas Contra Dios Pero las palabras Violentas Dios no se agrada De ellas Vamos a Efesios 4 31 y 32 Una de las cosas Que produce Esto de no Tener el Powerpoint Es obligarlos A todos A ejercitarse En la búsqueda De los textos Se están perdiendo Ese tipo Esa buena Especia 4 31 y 32 Gítese De vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda malicia Antes Sed venimos Unos a otros Misericordiosos Perdonándoos Unos a otros Como Dios También os perdonó A vosotros En Cristo Entonces Hay acá Bien claro Que la violencia Verbal También Es Condenada Por la Biblia ¿Qué quiero decir Con violencia Verbal Uno se puede Enojar Pero no puede Insultar No debe Insultar Uno Está Fíjense que Este contexto De fecios Arranca con La amargura Algo que guardaste En tu corazón Que te enoja Que te hace Poner muy Violento Y empezadas Con la gritería O sea Es un progreso ¿Viste? Normalmente Es difícil Que alguien Se enoje De golpe Y arranque Gritando Eh ¿Se viste? Pero arranca De menor a mayor Y es una progresión Y después Es como que ya no lo puedes controlar Se te sale el auto El control Y empezas con todos los gritos Y uno se enoja Y Si te descontrolas Es lo que decís Demigramos Menoscavamos Y tratamos Al otro A la otra persona Quizás Con desprecio ¿Si? Y hay palabras Que pueden ser Más suaves Pero igualmente Son bravas Como tonto Estúpido Y No te niego Que no te dan ganas De decirlo Porque a mi me pasa ¿Si? Pero no debemos No debemos En ese contexto En la Biblia No nos permite Tratar A los hermanos Fíjense Y obviamente A los de afuera Tampoco Pero entre los hermanos No se puede tratar Con un lenguaje verbal Que sea violento Despreciativo Un lenguaje verbal Denigrante Lo prohíbe La escritura Es ira Es descontrol Es algo que Dios No quiere Y nosotros Tenemos que Buscar la solución De Dios Para nuestro problema Si es que lo tenemos En ese punto Quiero compartirles Un texto Sobre La consecuencia De la vida pecaminosa Fíjense Proverbio 25 28 Dice así Como ciudad derribada Y sin muro Es el hombre Cuyo espíritu No tiene riberina Ahora es interesante La comparación Como ciudad Derribada Y sin muro Es el hombre Cuyo espíritu No tiene riberina La imagen del hombre En este caso Los hombres No nos ponen riberina La idea es del caballo ¿No? Viste que le ponen riberina Para controlarlo Para que Haga el caballo Obedezca Y haga el trabajo Que tiene que hacer Y no haga daño ¿Si? Bueno En este caso El espíritu De este hombre No tiene control Es descontrolado Completamente Y dice que Cuando nosotros Tenemos ese tipo De Problema De descontrolarnos Con facilidad Y hacer daño Nosotros somos Como una ciudad Derribada Y sin muro El muro El muro Te protege ¿Si? Y los edificios Sirven O sea Tienen un propósito Una de las cosas Que Posibles interpretaciones Es que uno Está expuesto Y sin protección Todos ven Lo que hay en tu corazón Al desnudo Al descubierto Y en la peor forma Nadie va a aplaudir A otro Por ser Iracundo Y por ser Violento Verbalmente Es más Siempre trae Vergüenza A la persona Que se expresa De esa forma Que se descontrola Desde ese punto Y yo te hago Otra pregunta más Porque la violencia Está siendo duro Ciudad Derribada Y sin muro En aquella época Las ciudades Tenían un muro De protección Por el tipo De ataques Militares Que sufrían Si vos ves Una ciudad Derribada Y sin muro ¿Qué están viendo? Ruinas ¿Viste? Por ejemplo Nosotros vamos a hacer El tour Por la ruina De San Ignacio Por decir Una cosa No hay Demisión ¿No? Y que vemos Vemos Unas casas Unos pedazos De Vos vas todo emocionado Que vas a ver algo No sé Increíble Y vos llegas ahí Vos hay un pasto largo Todo desordenado Algunas Este ¿Cómo se dice? Eh Paredes Levantadas Otras derribadas Nada con techo Y cuando llegas Una maqueta Que te muestra Cómo era ¿Si? ¿Y cómo quedó? Tristísimo Yo trataría de evitar Un tour Por un lugar así Que no voy a ver Por ahí ves Un Analá Mucha Cana No voy a ver Un quiz Algo de eso Pero no Ahora Eso es Una ciudad De reivindicimiento Que realmente Te da tristeza Cuando las personas Son tan Explosivas Y no se conozcan Vamos a tener Un punto de esperanza En nuestro mensaje Que habla De cómo controlar La la ira ¿Si? Pero ahora Vamos a ver Otro tipo De ira Que es La ira Pura La ira Pura No es otra Que la ira De Dios Vamos a buscar Dos textos Juan 3 36 Un texto Muy conocido Es una visión Gigante Como lo dice La palabra De Dios Dice así El que cree En el Hijo Hablando Del Señor Jesucristo El Hijo Es el Hijo De Dios Cristo Jesús Tiene la vida Tiene vida eterna El que cree En el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira De Dios Está sabre Ahora Si Dios Tiene ira Quiere decir Que no toda la ira Es mala Porque Dios Es santo Y es bueno Entonces La ira de Dios No puede estar Aparte De la personalidad De Dios Y de los atributos De Dios Por lo tanto La ira de Dios Es justa Y es santa La escritura La mayoría De los Comentaristas Lo traducen Como Justa indignación De parte de Dios Pero la verdad Es que la ira De Dios Está sobre Todas las personas Cuando Yo tenía Mi auto Que funcionaba Pero un compañero Mío No tenía El auto Que funcionaba Yo pasaba Cerca de la casa De él Lo levantaba Y lo llevaba Al laburo Los lunes Y bueno Le di un folleto Y empecé A conversar Con él De Cristo Y Le pregunté ¿Lo leíste El folleto? Si lo leí ¿Qué te pareció? Lo que pasa Que Siempre es igual Ustedes Hablan Del infierno Hablan De que Dios Está enojado De la ira De Dios Yo le respondí Mirá Si vos Fueras Por un camino Que termina En un precipicio ¿Qué querés Que haga yo? ¿Que te avise? ¿O que te anime Al que siga Haciendo por ese Por ese camino? ¿Sí? Si seguís En ese camino Te vas a caer Te vas a romper todo Vas a querer Que te avise Bueno La Biblia Habla del infierno La Biblia Habla de la ira De Dios La Biblia Dice que El pecado Del hombre Provoca La santidad De Dios Y Dios Actúa en ira Y Dios Va a juzgar Y condenar A aquellas personas Que rehusan Creer en el hijo Fijate como es el tema Dios viendo La miseria Del pecado De cada uno De nosotros Y espero Que nadie Crea Que Que no es pecador Porque hay personas Que a veces Piensan No, yo no soy pecador No, sos pecador Depende con quien Te comparas Tuviste ira violenta Alguna vez Entonces Pecaste Nuestro pecado Ofende la santidad De Dios Y Dios Viendo la miseria De nuestro pecado Provee a Jesucristo Para morir En nuestro lugar Nosotros cantamos Llevó mi pecado Sin pecar Para nuestro ser Justificado Una de las canciones Que cantamos Cristo Cristo Vino a este mundo Se hizo carne Siendo Dios Para morir En una cruz Con el propósito De ser la solución Para el pecado Del hombre Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna Para como dice acá 36 de San Juan 3 El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira De Dios Está sobre él ¿De quién es la culpa? Dios Ve tu miseria Provee una solución Para el problema De tu pecado Y el mío Y vos rehusás El regalo De amor de Dios El sacrificio De amor de Dios Vos lo rechazás ¿De quién es la culpa? De la condenación ¿O de quién es la culpa De la ira? No podés echarle la culpa Nunca a Dios Siempre va a ser tu culpa Entonces está Es correcto Que Dios esté enojado No sé si en algún momento Has tenido Que hacer un sacrificio Por otra persona Y cuando hablo de sacrificio No hablo de esfuerzo ¿Sí? Que son dos cosas Totalmente distintas Sacrificio es perder algo Para no recuperarlo Nunca más ¿Sí? Alguna vez hiciste un sacrificio Por una persona Y la persona agarró Y te pagó Ese bien Con maldad ¿Sí? Te hizo daño A pesar de que vos Le hiciste bien ¿Cómo te sentís vos? ¿Y de qué te dan ganas? ¿Sí? Nosotros tenemos un montón Ahora Viste las películas estas Que vemos en la TV Yo le llamo películas De palancana Bajo el televisor Para atajar la sangre Que cae ¿No? Este Pero ahí está El malo Que hace tanto daño Que se yo Y viene uno ahí Con una chapa Le pega la cabeza Le echas a la cabeza Le abre el valero Y nosotros estamos ahí ¡Sí! Se lo merecía Se lo merecía Bueno Eso lo merecemos todos nosotros Por el pecado Eso lo merecemos nosotros Cuando encima De todos nuestros pecados Rechazamos a Cristo como Salvador La ira de Dios Es justa Y es pura Lo vamos a leer en Romanos 5 6 al 9 Dice así Porque Cristo Cuando aún éramos débiles A su tiempo Murió por los impíos ¿Quiénes son los impíos? Nosotros ¿Quién murió? Cristo Ciertamente Apenas morirá Alguno por un justo Con todo Pudiera ser Que alguno Osara morir por el bueno Nadie quiere dar su vida Por otro Eso es lo que está diciendo Pero Dios Más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Y que no merecíamos La misericordia de Dios Ni el amor de Dios Cristo Voluntariamente Murió por nosotros ¿Vos? La Biblia dice Que esa es la mayor Muestra de amor No hay nada Superior a eso Nadie va a poder Mostrar un amor Más grande que ese Ese es el amor de Dios Rechazar el amor de Dios Que hace culpable De la ira Y merecedor De la ira de Dios No por culpa de Dios Sino por Nuestra propia culpa Cuando decidimos Rechazar A Cristo Como salvador Personal Juan 2 13 al 22 Vamos a leer Estaba cerca la Pascua de los judíos Y subió Jesús Y subió Jesús a Jerusalén Y halló en el templo A los que vendían bueyes Ovejas Y palomas Y a los cambistas Allí sentados Y haciendo un azote de cuerdas Echó fuera del templo A todos Y a las ovejas Y a los bueyes Y los esparció Las monedas De los cambistas Y volcó las mesas Y dijo A los que vendían palomas Quitad de aquí esto Y no hagáis De la casa de mi padre Casa de mercado Entonces acordaron Sus discípulos Que está escrito El celo de tu casa Me consumo Y los judíos Respondieron y dijeron ¿Qué señal nos muestras Ya que haces esto? Respondió Jesús Y les dijo Destruí este templo Y en tres días Lo levantaré Y le dijeron luego A los judíos En cuarenta y seis años Fue edificado este templo Y tú en tres días Lo levantarás Mas él Hablaba Del templo de su pueblo Por tanto Cuando resucitó De entre los muertos Sus discípulos Se acordaron Que había dicho esto Creyeron en la escritura Y la palabra De Jesús Había dicho ¿Qué les parece? Cuando el Señor Jesús Vio El comercio Que rodeaba el templo ¿Estaba contento Con eso De esa plena? ¿Se enojó? ¿Se puso violento? Agarró los agarró patadas Le sacó todo Pateó las ovejas Los bichos Estaban Me imagino el libro La mía Plim, plim, plim Las monedas cayendo ¿Sabes que esto? A mí me llamaba la atención Siempre que sabés Que eran los cambistas Yo pensé que los cambistas Eran de ahora Cambio, cambio Los arbolitos Bueno, no, no No es un negocio De ahora Era un negocio De antes Cambio, cambio Tenían ahí Los cambistas Los arbolitos viejos Que vivían ahí En la época Del Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque la ofrenda En el templo Solamente Se podía pagar Con el dinero Que el templo Aceptaba No aceptaba El dinero romano No aceptaba El dinero griego No Vos tenés que pagar La ofrenda Si querés que Dios Acepte tu ofrenda Tienes que ser En esta moneda Entonces están ahí Cambio, cambio Cuántas necesitas Te invitan Cambiando Para ver Hacer un negocio Se hicieron los muchachos Y después también Está la otra Querías ofrecer Una ovejita Porque en el sistema De sacrificio Del Antiguo Testamento El Señor Jesucristo Cuando vino Estaba vigente Y querías ofrecer Por tu pecado O porque querías Salud a Dios Querías ofrecer De acuerdo a lo que La ley decía Podías ser palomas Podría ser Ruino-Vino Saufo Eh Podías ser palomas Podías ser Una oveja Podías ser un buey ¿Sí? Entonces ahí Se armábamos corrales ¿Me imaginás La balanda Que había De los bichos ahí? ¿Sí? Ahí en el templo Entonces Me imagino la publicidad ¿De dónde venís? Tenías que hacerte 200 kilómetros No te traigas la vaca Nosotros tenemos La vaca por boca Solamente Por el módico precio De tanto Te la vendemos Y vos la podés sacrificar Además de eso Son vacas Que ya están Aprobadas por el sacerdote Para el sacrificio Porque vieron que Tenías que tener Determinada característica No sé Vos por ahí Dicen No Yo voy a llevar la mía Y cuando llegaba Dicen No Esa no Esa no Esa te tengo plan Todo un negocio Habían hecho Y se enojó Y tenía razón En enojarse Decían ¿Saben qué? Yo escuché A mi director De instituto público Decir Jesús era el hombre De los hombres A veces las películas Nos muestran A un Cristo Dudoso Así medio Palabras de él Afeminado ¿Viste? Todo Afrancesado No diríamos ahora Y que nunca se enojaba Por nada No era así el señor El señor sí Usó la ironía El señor le dijo Generación de víboras En la cara A los fariseos Le dijo hipócrita Yo no quiero decir Con esto Que vos Ni yo Andemos por el mundo Diciéndole a todo el mundo Hipócrita Generación de víboras Y que cuando ves Algunos Un arbolito Los otros zapatadas En la calle No estoy diciendo eso ¿Sí? Pero sí lo que estoy diciendo Es que a veces Nosotros los creyentes En poder No Nosotros no nos podemos Enojar nunca Dejamos Que basuréen los santos Y eso me da mucha verdad Porque no queremos Enfrentarlo Y decimos No bueno Pero el señor nos dice Que demos la otra mejilla La tuya No la de No estoy diciendo Que te agarres A trompadas Que estoy diciendo Que pongas límites Que trates seriamente Lo que es serio La sangre de Cristo Es lo único Que limpia los pecados Cristo se sacrificó Por mí Y por vos Dios es santo Y juzga el pecado Y delante mío Van a contar Un chiste Tan horrible No me Atrevería a llamarme Creyente Si permitiera eso O participase En alguna reunión Donde se habla de Dios En términos respectivos En términos respectivos O denigrantes No Vamos a pasar ahora A otro tipo de ira La ira Permitida Santiago 1 19 20 ¿Cómo vamos Jorge? 5 Ya estamos los 30 Bueno Nos faltan 2 puntos Así que 10 minutitos más 15 minutitos más 45 45 45 ¿Cómo vas Iván? Gracias Puedes preguntar si era el 50 ¿Quién tiene? Santiago 1 19 20 Lo puede leer Y otro que me vaya buscando Proverbios 18 13 ¿Quién va con tu proverbio 18 13? Muchas gracias Santiago Santiago Por esto Mis amados hermanos Todo hombre sea pronto Para abrir Tardo Para hablar Tardo Para aigarse Porque la ira del hombre No es la justicia de Dios Y ahí te lo dice Claro Santiago Dice Por tanto Todo hombre sea pronto Para oír Tardo para hablar Tardo para aigarse ¿Está diciendo que no te podés enojar? No Está diciéndote que Trates de De no enojarte con facilidad Que no seas rápido Para enojarse El consejo es Ser tardo Y fíjate que El contexto es una Conversación De vuelta Las palabras Que te dicen Algo que te ofende Entonces vos Respondés Con ofensa No Lo que dice ahí es No Escuchá Báquetelo un poquito Escuchá Después tenés que ver Si es legítimo Enojarse O no No te apures ¿Sí? Y después dice Porque ojo Que la ira del hombre No obra la justicia de Dios O sea Dios no te va a probar Si vos te enojas con facilidad Dios no te va a probar Si vos te pones a gritar En la gritería Descontrolado Sin saber lo que estás haciendo Si vos vas a lograr Tus pasiones Sin refrenarlas Dios no lo va a probar Un consejo Ser buenos Escuchando ¿Alguna vez te pusiste A pensar en eso? Ser buenos Escuchando Tomar tiempo Antes de responder Busca ¿Alguien tiene el probario 18-13? Sí Adelante Lucas Al que responde Palabra Antes de oír Lees facilidad Y otro obvio Me encanta el texto Se lo repito siempre A las personas que dan Cuando estoy queriendo decir algo Me hablan encima ¿Entendés lo que está pasando? ¿Vos querés contar ¿Vos querés decir algo? Vos estás hablando Por ahí no estás de acuerdo Con alguien Pero te toca el momento De expresarte Y cuando te vas a expresar Te hablan encima Y yo le digo A los que responde Palabra Escuchame Antes de hablar ¿Qué sabe lo que voy a decir? No, no La otra persona Piensa que ya sabe Lo que vos vas a El argumento que vos tenés Que te conoce No sé Ya sabe lo que vas a decir ¿No? Y después cuando te escucha ¡Pah! Que leí Eso por Fatuo Y vos Sería más o menos La forma En que lo diríamos ahora Yo no lo digo Lo dice la escritura O sea que la escritura Es bastante Es en muchos puntos Es Irónica ¿Sí? Tenés que ver la ironía Y cómo llama A las personas Pero no para denigrarlas No para estar libre Efesios 4 26 y 27 Airaos Pero no pequees No se ponga el sol Sobre vuestro Enojo Ni deis lugar Al diablo ¿Ves? La ira Hay una ira Que está permitida Ahora Fijate que no te Acá lo que te dice Es agirados Pero no pequees Entonces automáticamente Está excluida La ira verbal La agresión verbal Está excluida La agresión física Está excluida Y queda solamente Una posibilidad Que es cuando Te enojas Y te sentís ofendido Y estás muy Doble